que tal amigos yo soy Javier Mota los saludo aquí desde la pista es muy cercana aquí al Museo Nacional de Corvette pero no estamos aquí en Corvette estamos aquí con Mercedes AMG en un evento que han llamado Family Haulers porque es un juego de palabras en realidad porque estamos con el E-Class y con la E-Class Station Wagon que son autos familiares ejecutivos en el caso del sedán y del Station Wagon obviamente un vehículo que la gente identifica más para pasear con la familia y todo eso pero esta es la división AMG este es los autos que tienen el motor V8 Biturbo 4 litros 603 caballos de fuerza así que en realidad es un auto de carreras completamente y lo vamos a probar aquí en esta pista que es muy técnica tiene casi tres y media millas muchos cambios de elevación y aquí los tenemos ya estamos aquí con Tommy Kendall el legendario piloto y que también es instructor de la academia de AMG y él es el que nos está dando la demostración de cómo es que se debe manejar estos autos aquí en esta pista la división AMG de Mercedes Benz ha tenido un éxito tremendo un crecimiento espectacular en los últimos años 45 por ciento de aumento casi 34 mil autos vendidos aquí en Estados Unidos el mercado principal para ellos en todo el mundo y a veces resulta un poco irónico porque uno ve estos autos en Miami en Nueva York en Los Ángeles en medio del tráfico donde no pueden ir ni siquiera 20 30 40 millas por hora pero existe la posibilidad de un fin de semana venir aquí a una pista y disfrutarlos en la forma con la que fueron diseñados en la forma en que fueron ideados autos de súper lujo con gran potencia y sobre todo en las nuevas versiones las nuevas generaciones una cantidad de tecnología de electrónica que hace que estos autos aún con tanta potencia que permite a pilotos que quizá no sean tan avanzados poder realizar maniobras de una forma mucho más sencilla y sobre todo segura tiene cinco modos de manejo tiene el confort tiene el sport el sport plus el race el race elimina todos los sistemas de seguridad y también el individual además tiene un sistema que se llama drift mode o sea que para patinar en las curvas que aquí a pesar de que todo lo quisiéramos usar no nos van a dejar usar pero la electrónica la tecnología que tienen estos autos es realmente increíble realmente hace unos pocos años no había manera de que esto fuera posible y lo mismo pasa con la caja de cambios la transmisión de nueve cambios que aunque tiene las paletas detrás del volante en realidad no hay ser humano que sea capaz de hacer todas estas maniobras de una forma más segura y efectiva que la electrónica de estos mercedes-benz así que vamos a hacer aquí la actividad vamos a ya dimos un par de vueltas de instrucción es siguiendo el auto de tommy kendall y ahora vamos a ir a nuestro turno a un poco más de velocidad bueno completamos las sesiones en la pista acá con los modelos mercedes-benz y 63 en este caso fueron el sedán y la station wagon y una experiencia increíble tuvimos la gran oportunidad de manejar con tommy kendall que es el director de la academia de manejo de amg que se realiza en varias pistas acá en eeuu y todo mundo puede ir no solamente los dueños de vehículos amg que cuando tú compras un vehículo amg viene incluido una sesión para esa academia pero en realidad todo mundo puede asistir a ella y realmente se recomienda porque otra vez son autos que tienen gran tecnología pero también mucha potencia en este caso estamos hablando de 603 caballos de fuerza y obviamente eso hay que controlarlo para los que vieron la carrera de la indy en detroit hace un par de semanas donde el vicepresidente global de productos de general motors estrelló un corvette y es un piloto con mucha experiencia se pudieron dar cuenta que no es una cosa fácil manejar en pista hay que tenerle mucho respeto y aprovechar las tecnologías que tienen los vehículos en este caso el control de estabilidad así que estos autos son súper avanzados y como dijimos al principio una doble personalidad pueden estar perfectamente en uso para el día a día y después venir aquí a las pistas de carrera las pistas de carrera de la indy en este caso el control de suerte es un tipo de